Pista 0 Pista 0 Continuamos descenso a 1.5.000 en la barra 1 Lima Estarán los localizadores Pista 07.4.0 Información, su ciudad, algún reporte de la urbana del aeropuerto Pasen esto, Chaco, pero no pasa Pista 07.4.0 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 CR Senate 1000.4.0 Trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! No, sobre el aeropuerto, en la proximación, estoy que no hay aeropuerto de la ceniza.